Vuelve otra vez, vuelve otra vez Es el grito de amor entre llanto y dolor Oigo todas las noches Vuelve otra vez, vuelve otra vez Y se nota en tu voz que le pides a Dios Él también te perdone Pero yo que conozco tu amor Y que sé lo que tú puedes darme en la vida ¿Cómo te voy a querer Si a través de tu amor conocí la mentira? Pobre de ti, pobre de ti ¿Cuántas veces te oí sin piedad repetir? Tú naciste sin suerte Y hoy ya lo ves, vienes a mí A ofrecerme ese amor que le dio a un corazón Tres heridas de muerte Pero yo que conozco tu amor Y que sé lo que tú puedes darme en la vida ¿Cómo te voy a querer Si a través de tu amor Conocí la mentira? Cariño de mis cariños Corazón apasionado No quiero verte llorando Porque me voy de tu lado Yo no nací para darte El mundo que tú has soñado Pa' mí las nubes son cielo Pa' mí las olas son mar Pa' mí la vida es un sueño Y la muerte el despertar Si tienes una ilusión Y la llevas muy adentro Desgarra tu corazón Pa' que salga el sentimiento Que una vez fuera el dolor Se lo ha de llevar el viento Pa' mí las nubes son cielo Pa' mí las olas son mar Pa' mí la vida es un sueño Y la muerte el despertar Yo no sé decir adiós Ni cantar la despedida Por no sufrir el dolor Por no sufrir el dolor Que sufren los que se olvidan Cuando se dicen adiós Para siempre en esta vida Pa' mí las nubes son cielo Pa' mí las olas son mar Pa' mí la vida es un sueño Y la muerte el despertar Pa' mí la vida es un sueño